En el inciso A nos pide encontrar la ecuación cartesiana de la curva, entonces vamos para resolverlo a proceder de la siguiente manera. De la ecuación lineal, que es la más sencilla, vamos a despejar el parámetro T de la siguiente manera. El 1 lo voy a pasar restando, queda X menos 1 igual a T, y este despeje lo voy a sustituir en la ecuación cuadrática, que me va a quedar Y igual a 1 menos T, que en este caso sería X menos 1 al cuadrado. Ahora, únicamente nos queda desarrollar el binomio al cuadrado y simplificar la ecuación. Entonces, va a quedar de la siguiente forma. Sería 1 menos el primer número al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Una vez que tenemos ya el desarrollo, procedemos a simplificar. Entonces, va a quedar de la siguiente forma. Sería 1 menos menos, menos por más queda Y menos X cuadrada. Aquí queda menos 2X, pero por el signo menos ya se hace más, 2X. Aquí menos 1 al cuadrado me da 1, pero por el menos queda menos 1. Entonces, observamos que aquí se pueden cancelar los números 1 y menos 1, me dan 0. Y únicamente nos queda la expresión menos X cuadrada, más 2X. Y esta sería la ecuación cartesiana de la cuña, donde estamos viendo que es una parábola, el signo menos me dice que abre hacia abajo la parábola, y el que no haya ninguna constante me está diciendo que intersecta en cero en el eje Y. En el inciso B, el problema nos pide describir la ecuación de la curva encontrando las intersecciones con los ejes y el vértice de la parábola. De la solución del inciso anterior, nos quedó la ecuación rectangular de esta manera. Recordemos que vamos a hacer ahorita la intersección con el eje X. Observemos que en el eje X, todos los puntos que se encuentran en este eje, su coordenada Y es igual a 0. Por esa razón, para encontrar estas intersecciones con el eje X, a la ecuación, a Y, la vamos a igualar a 0 de la siguiente manera. Sería Y igual a menos X cuadrada más 2X igual a 0. Estoy igualando Y igual a 0. Y me está quedando esta ecuación. Menos X cuadrada más 2X igual a 0. Y procedemos a resolverla. Vamos a pasar de aquel lado. Sería menos X cuadrada más 2X igual a 0. Vamos a resolverla así. Vamos a factorizar X. Sería X por menos X más 2 igual a 0. Cuando una multiplicación está igualada a 0, quiere decir que alguno de los factores es igual a 0. Por ejemplo, X igual a 0 o menos X más 2 igual a 0. De aquí ya me está dando una intersección con el eje X. De aquí despejo la X y me sale la otra intersección. En la X la voy a pasar sumando y queda X igual a 2. Y estas son las intersecciones con el eje X. Para encontrar las intersecciones con el eje Y, vamos a ver lo que está sucediendo. En el eje Y, todos los puntos que se encuentran en este eje, su coordenada X es igual a 0. Por esa razón, para encontrar esas intersecciones, vamos a hacer X igual a 0. Y sustituimos esto en la ecuación. Va a quedar Y igual a menos 0 al cuadrado, más 2 por 0. Y nos da Y igual a 0. Que sería la intersección con el eje Y. Para encontrar el vértice de la parábola, Y igual a menos X cuadrada más 2X, vamos a enfocarnos en encontrar la pendiente. Nosotros ya sabemos que la parábola tiene la forma, tiene esta forma más o menos. Es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, si yo quiero encontrar este vértice, yo sé que la pendiente de la recta tangente aquí, la pendiente es igual a 0. Entonces, vamos a proceder a encontrar la pendiente y la vamos a igualar a 0 para encontrar el vértice del aparato. Entonces, sacamos para la pendiente la primera derivada, derivada de Y con respecto de X. Que en este caso, si observamos, queda lo siguiente. La derivada de X cuadrada sería menos 2X. Y la derivada de 2X es 2. Y entonces, como yo sé que en el vértice la pendiente tiene que ser 0, esto lo igualo a 0. Y despejo la X, que me quedaría así, menos 2X más 2 igual a 0. El menos 2X lo voy a pasar sumando para que no me queden signos negativos. Y el 2 lo paso dividiendo y ya me queda X igual a 1. En este punto es la coordenada de X donde está el vértice de la parábola. Para sacar la coordenada de Y, hay que sustituir este punto en la ecuación de la parábola. ¿Qué va a quedar aquí? Sería Y igual a menos 1 al cuadrado más 2 por 1. Entonces, me quedaría menos 1 más 2 y queda Y igual a 1. Entonces, el vértice, el vértice de la parábola, de la parábola, sería 1,1. Después de haber hecho los cálculos del vértice y de las intersecciones con los ejes, obtuvimos que la parábola tiene esta forma. El vértice está en el punto 1,1. Las intersecciones con el eje X son X igual a 0 y X igual a 2. Y las intersecciones con el eje Y son X igual a 0. Y es este mismo punto. En este inciso, te pide obtener el área de la región agotada por la parábola y el eje X. Entonces, la fórmula del área que vamos a usar es el área es igual a esta integral de alfa a beta de la función G de T por F' de T, diferencial de T. Donde las ecuaciones paramétricas son las que nos dieron originalmente. X igual a 1 más T y Y igual a 1 menos T cuadrado. Entonces, vamos a proceder a resolver. Primero, tenemos que sacar la primera derivada de la función F, que en este caso es X igual a F de T igual a 1 más T. Entonces, su primera derivada es la derivada de 1 es 0 y la derivada de T es 1. Así. Y la función G de T es Y igual a G de T. Y entonces lo que vamos a sustituir va a ser 1 menos T cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a sustituir en la fórmula. Sería el área que es igual a la integral, que aquí estamos viendo que es desde que T vale menos 1 hasta que T vale 1. Entonces, la integral sería de menos 1 a 1 de la función G de T, que sería 1 menos T cuadrada por F' de T, que sería 1 por diferencial de T. Entonces, esta función por 1 me queda esta función. Vamos a poner aquí integral de menos 1 a 1 de 1 menos T cuadrado. La cual se va a separar en dos integrales. La integral de menos 1 a 1 del número 1 menos la integral de menos 1 a 1 de T cuadrada. ¿Sí? La integral diferencial de T me da T evaluado de menos 1 a 1 menos la integral de T cuadrada es T cúbica sobre 3 evaluado de menos 1 a 1. Entonces, pasamos a evaluar. Se evalúa primero el límite superior, quedaría 1 menos, y luego evaluamos el límite inferior, el de aquí, menos 1. Sería la primera evaluación. Menos, vamos a sacar el 3 como un tercio, y evaluamos los límites de integración en T cúbica. Entonces, va a quedar 1 al cubo menos menos 1 al cubo. De esta manera. Y pasamos a simplificarnos. Aquí menos por menos me da más. 1 más 1 me da 2. Menos 1 tercio por 1. Aquí menos 1 al cubo es menos 1, pero por el signo menos me da más. Entonces, queda más 1. Entonces, van a ser 1 tercio por 2, 2 tercios. Entonces, queda 2 menos 2 tercios. El 2 lo puedo pensar como 6 tercios. 6 tercios menos 2 tercios son 4 tercios. Y como es aria, se le pone unidades cuadradas. En este inúlcimo inciso, vamos a calcular la longitud de arco de la parábola con estas ecuaciones paramétricas, y en el intervalo de T de menos 1 a 1. La ecuación, la fórmula que vamos a usar para la longitud de arco es esta. Es la integral de alfabeta de esta raíz cuadrada, donde dentro están las derivadas elevadas al cuadrado, sumadas. La fórmula que vamos a usar en este problema para resolver la integral es esta. ¿Sí? Entonces, pasamos a calcular la longitud. Primero que nada, observando la fórmula, vemos que lo que tenemos que calcular primero son las dos derivadas. Hay que calcular las derivadas y elevarlas al cuadrado. Entonces, primero calculamos la derivada de X respecto del parámetro T, que si observamos en este caso la derivada de 1 es 0 y la derivada de T es 1. Esta derivada, para meterla en la fórmula, hay que elevarla al cuadrado. Derivada de X respecto de T al cuadrado sería 1 al cuadrado y me da 1. Después hay que hacer la derivada de Y respecto de T, que en nuestro caso sería la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos T al cuadrado es menos 2T. Menos 2T. Y elevada al cuadrado la derivada de Y, elevándola al cuadrado, nos va a quedar menos 2T al cuadrado, que me quedaría 4T al cuadrado. Una vez que tengo las dos derivadas al cuadrado, la fórmula me dice que hay que sumarlas. Entonces pasamos a sumar la derivada de X al cuadrado más la derivada de Y al cuadrado, que en nuestro caso me dio 1 más 4T al cuadrado. Y por último hay que encerrarla dentro del parámetro, que sería la derivada de X respecto de T, más derivada de Y respecto de T, y sería la raíz de 1 más 4T al cuadrado. Ok. Entonces finalmente la longitud de arco me va a quedar como una integral evaluada de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, de la raíz cuadrada de 1 más 4T al cuadrado. diferencial de T. Finalmente para resolver esta integral, lo que vamos a hacer es adaptarla a esta fórmula que tenemos aquí. Lo vamos a adaptar de la siguiente forma. Para dejar, aquí en la fórmula me dice que tengo un cuadrado solito. Entonces el 4 aquí voy a separarlo de la siguiente manera. Voy a factorizar el 4 dentro de la raíz. Vamos a ponerlo aquí en este punto. Sería raíz de 1 más 4T al cuadrado. Lo separamos de la siguiente manera. Sería la raíz de 4 por 1 cuarto más T cuadrada. Es un pequeño truco algebraico que se usa para dejar esta T cuadrada solita. Observen que es lo mismo. 4 por 1 cuarto me da 1, que es el que tengo aquí. Y 4 por T cuadrada es 4T cuadrada, que es lo que tengo acá. Ya que está de esta manera, separamos en dos raíces. La raíz de 4 por la raíz de 1 cuarto más T cuadrada. Y aquí la raíz de 4 me da 2 por la raíz de T cuadrada más 1 cuarto. Lo escribo de esta manera porque ya se parece más a la fórmula que tenemos aquí. Entonces esta integral de longitud me va a quedar como la integral de menos 1 a 1 de dos veces la raíz de T cuadrada más 1 cuarto diferencial de T. ¿Sí? Ya el 2 lo separo de la integral. Bueno, lo saco de la integral. Y esta raíz que tengo aquí le aplico la fórmula de integración que está en rojo. ¿Ok? Finalmente, ya para resolver esta integral, vamos a usar esta fórmula. Y va a quedar de la siguiente manera. Sería dos veces el resultado de la integral que viene siendo aquí un medio de U, que en nuestro caso es T, por la raíz cuadrada de U cuadrada más A cuadrada, que en nuestro caso es 1 cuarto, más un medio de A cuadrada, que es 1 cuarto en nuestro caso, por el logaritmo natural de U, más la raíz cuadrada de T cuadrada más 1 cuarto. Así. Y hasta aquí. ¿Sí? Donde todo esto se va a evaluar de menos 1 a 1. Vamos a ponerlo aquí. De menos 1 a 1. Entonces, para hacer la evaluación vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sería dos por... Vamos a evaluar el primer término de menos 1 a 1 y el segundo término de menos 1 a 1. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Sería un medio por... Primero evalúo en el límite superior, que sería 1 por la raíz de 1 al cuadrado más 1 cuarto, menos... Sería menos 1 por la raíz de menos 1 al cuadrado más 1 cuarto. Y esto que escribimos es la evaluación del primer término. Ahora vamos con el segundo término. 1 medio por 1 cuarto me da 1 octavo, más 1 octavo, por... Y evalúo primero el límite superior, que sería logaritmo natural de 1 más la raíz de 1 al cuadrado más 1 cuarto. Y luego menos. Y se evalúa el límite inferior, que es logaritmo natural de menos 1 más la raíz de menos 1 al cuadrado más 1 cuarto. Hasta aquí. Y hasta aquí se cierra el primer paréntesis. Ok. Ya lo que vamos a pasar aquí es a simplificar. Entonces, ya sería 2 por... Aquí sería 1 más 1 cuarto, son 5 cuartos. Entonces queda 1 medio por raíz de 5 cuartos. Aquí menos por menos me da más. Y aquí queda 1 más 1 cuarto, raíz de 5 cuartos. Así. Y luego más 1 octavo por... Aquí sería 1 más la raíz de 5 cuartos. Logaritmo natural de 1 más la raíz de 5 cuartos. Así. Menos logaritmo natural de menos 1 más la raíz de 5 cuartos. Y se cierran el paréntesis y el coche. Esta integral ya ha aplicado los límites de integración, nos quedaba de esta manera. Lo único que vamos a hacer ahorita es simplificarlo de manera algebraica. Que quedaría de la siguiente forma. Sería 2 por 1 medio. Le saco raíz. Separo la raíz en la raíz del numerador entre la raíz del denominador, que sería raíz de 5. Entre raíz de 4, que sería 2. Y lo mismo en los demás. Más raíz de 5 sobre 2. Más 1 octavo. Por el logaritmo de 1 más. Me va a dar lo mismo. Raíz de 5 sobre 2. Raíz de 5 sobre 2. Menos logaritmo de... Menos 1 más raíz de 5 sobre 2. Así. Finalmente, raíz de 5 sobre 2. Más raíz de 5 sobre 2. Me queda raíz de 5. O sea, es un medio más un medio. Dos medios. Entonces, sería 2 por 1 medio de raíz de 5. De la suma de ellos. Más 1 octavo. Por... Aquí es una resta de logaritmos. Entonces, abrijo las propiedades de los logaritmos y me queda logaritmo natural de 1 más raíz de 5 medios sobre menos 1 más raíz de 5 medios. Así. Y finalmente, resolviendo esto en la calculadora, nos va a quedar 2.95. ¡Gracias!